Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alexander del Ángel y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy estoy muy, muy feliz y muy emocionado porque después de mucho tiempo me vuelvo a encontrar con mi amigo Santiago Cruz. Así que... Hola. Bueno, aquí les voy a dejar sus redes para que vayan y lo sigan y prometo dejarles el link de su canal en la descripción de este video para que vayan y se suscriban. Así que comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Comida, cosas así pues. Y él va a tratar de adivinarlas, va a tratar de decirme qué es eso que él está probando. Todo va a ser con los ojos vendados para que sea como que más interesante. Así que mucha suerte, mucho éxito y pues esperemos que este video salga muy, muy bien. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es vendarle los ojos. Está triste porque no sabe que va a probar. No, es que cuando me da la luz en la cara... Bueno, así que vamos a empezar vendándole los ojos. Bueno pues vamos a empezar. Bueno, empezamos con la bolsa del misterio. No te preocupes, todo lo que está aquí te va a gustar, vas a ver. Vamos a ver qué tal. Qué tan bueno eres degustando los productos. Yo voy a meter la mano y lo primero que salga es lo primero que le voy a dar. Así que... Bueno. ¿Escuchas? Bueno. Para esto vas a abrir nada más la boca y vas a morder. ¿Se escuchan como sabrita con galletas? Bueno pues. Galletas. ¿Por qué? Sí, conozco bien el sonido de la cama. A ver pues. Abre un poquito la boca y dale una mordida. Dime qué es. Sabe a mamut o a no conocía. Sí, es mamut. Primer producto aceptado. Bueno, comenzamos con el segundo producto. Así que vamos a meter otra vez la mano y vamos a ver qué sale. Siento que sí. Es mayonesa, no sé. No, no te preocupes. Yo soy muy bueno. A ver. Ya sé. Vamos a ver si sabes qué es esto. Bueno. Tienes que abrir la boca y morderla. Si quieres es algo chiquito. Pero. Bueno, algo chiquito. Así que vamos a abrir la boca. ¿Qué es lo chiquito? Un chicle. Sí, es un chicle. A ver, ¿de cuál chicle? Cibulita. Sí. Segundo producto aceptado. Este es el tercer producto y vamos a ver si lo acerta. Ahorita dije aceptar y dije algo así, no sé. Pero bueno, es el tercer producto y vamos a ver qué tal. Tócalo. Una mancha se siente como una mancha. Vamos a ver. Tienes que abrir la boca y lo vas a morder. Así que tú vamos a ver qué tal, qué tan bueno eres. Muérdele. Un tomate. No sé, muérdele. No lo has mordido. No me gusta el tomate. Muérdelo. Muérdelo. Un poquito. Un tomate. Creo que le puse cosas muy fáciles. Bueno. El tercero también está acertado. Cuarto producto y esperemos que atines, o sea, me tienes que, para que yo te diga que sí está bien, que es válido, tú me tienes que decir a mí lo que es la marca y todo eso, ¿no? Así que escucha, escucha. Ok. Mete la mano aquí. Mete la mano y saca. Ay, ya sé cuáles son. Y después cuáles son. ¿Qué es? Con galletitas aquí. Son. El paquete es azul. Y las galletas son como las chocis, pero chiquitas, ¿no? No sé, o sea, son como las chocis, pero ¿qué son? No me hagas un nombre, pero sí son de un paquete azul, así, ¿no? Sí, ¿cómo se llaman? No, eh. No, no, te rindes. No, pero sí sé cuáles son. Son mini chocis. Cuarto producto incorrecto, la verdad. No, incorrecto, incorrecto. No, me tenías que decir chocis, mini chocis. Así que cuarto producto. Pero te dije chocis. Bueno, esta tacha, tacha. Bueno, amigos, este es el quinto producto y la verdad, de mi punto. Esto ahorita está muy, 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 muy. ¿Con qué escuchaste? Cuando lo abriste, sentí que se escuchó como un danonimo. Bueno, pues te lo voy a dar con una cuchara. Tienes que abrir la boca, eh. Danonimo. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Es como dulce de leche. ¿Y cómo? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Cajeta? No, no es cajeta. ¿Quieren más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cajeta? No, te rindes. ¿Sí? Es lechera. Lecherita. Ah, sí. Quinto producto incorrecto, eh. Tres versus dos. Bueno, vamos para el sexto producto. Y le voy a dar a unita para que se le baje el sabor de la lechera, la verdad. Porque dice que es cajeta. Pero yo creo que con este producto no lo va a necesitar. Así que vamos a ver cómo se pone esto en este momento. Para este sexto producto lo único que vas a hacer es abrir la boquita y te darle una ligera mordida, amigo, la verdad. Te quiero mucho, pero entre tanta belleza tendría que haber algo malo. Ay, qué difícil. Así que abre la boca. Ay, no, güey. ¡Abre la boca! Una semana. ¡Abre la boca! No sé, a ver. Poquitos, poquitos. Huele bien feo. No, tienes que probarlo. No, huele bien feo. Tienes que probarlo. Dínoslo cuenta. Ábrelo. No lo huelas, no lo huelas. Ábrelo. Ay, es malo. Se me pegó en los labios, es malo. Ábrelo. No. Mira, abre la boca. Tienes que morderlo, Santiago. No voy a poder. Bueno, adivina qué es, pues. Croquetas, no sé. No. No. A ver, ahí va. Una ligera mordida. No es malo, es bueno. Lo quiero leer, lo quiero leer. Huele en feo. ¿Te rindas? Sí. No, es que el chiste es que lo tienes que morder. Es que no, o sea. Muérdelo poquito, te voy a dar agua para que se te baje. Dale. No. Poquito nomás. Es comida, o sea, no es nada de perro ni nada de eso. Dale. Vale. ¿Qué es? Un rico pollo. Un qué? Un cubrito de pollo. Sí. Bueno, y para finalizar, este es el último producto. Y vamos a ver si lo adivina. La verdad es que estos a mí me encantan. Pero vamos a ver si él lo adivina. Es el último producto. No, no, no te vale. Abre la boca. Chica, ¿qué es? ¿De? ¿Quieres? Pero esto es de los que vienen, pues no es loco. Bueno, ¿cómo se llama? Pues bueno, sí son chicharrones, se los voy a dar por... Se los va a dar valió. Quiero ver. Vamos por el séptimo producto y le voy a dar agua porque pobrecito, creo que fue algo muy difícil. Sí, pero no se vea malo. Te dije que no se vea malo, te lo probaras. Bueno, con este sexto séptimo producto, vas a abrir la boca y le vas a dar una ligera mordida. ¿Qué escuchas? No sé. Ahí va, ¿eh? Abre la boca y dale una ligera mordida. ¿Qué? 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 ¿Algo rico? ¿Qué es? ¿Qué era? ¿En serio el malo? No, ¿cómo salió el malo? ¿Qué era? ¿Qué? ¿En serio Santiago? ¿Ya te gustó? ¿Nunca lo has probado o qué? ¿Puedo escupir? ¿Qué es? A ver, ahí va. Le quiero dar otra mordida. ¿Qué es? A ver, huélelo. A ver, estoy diciendo un plato, güey. Sí, ¿por qué se te hizo malo? Eh, eres rico pollo, güey. Bueno, no vale, no vale porque lo tuvo que oler. Bueno, pues le voy a quitar la camisa, no la vendas. Y quiero que me digas cuál fue tu experiencia con este video. Ahora sí, ¿qué piensas? ¿Cuál fue tu experiencia? Lo malo fue el rico pollo, porque cuando me lo di el plato no es pollo, el malo. Ay, no puedo voltear a la cámara por la luz. ¿Y lo más bueno? Mmm, el mamut. Lo primero. Es que fue lo primero que salió el mamut. Pero... El tomate su... ¡Eh! ¿Y ese qué? Me faltó uno, pero se me olvidó dárselo. Ya no lo vi. Yo dije, tiene que ser el último, pero ya no lo vi. Bueno, así son las cosas que pasan. Ni modo. Pero bueno, esa fue la experiencia que él pasó. Pues bueno, amigos, la verdad, muchas gracias por seguir viendo los videos. Yo, la verdad, sigo muy, muy feliz y muy agradecido con ustedes. Sé que tuve una semana que no subí un video. Me atrasé una semana. Pero miren, aquí está este video que la verdad a mí en lo personal me gustó bastante. Aparte de que estoy con mi amigo Santiago Cruz, que me cae súper, súper bien. Es una persona muy, muy buena. Deben de ir a seguirlo. Deben de... De ver la gran persona que es él. Pues a pesar de ser una persona chica, tiene un gran corazón y un gran alma. Le encanta bailar. Yo soy como que su alumno en el baile, la verdad. Le copio mucho los bailes. Bueno, amigos, me despido. Muchas gracias por darle like, comentar, no se los olviden. Suscribirse si no lo han hecho. Y muchas gracias por estar de nuevo aquí en el canal. No se olviden de activar la campanita, eso es muy importante. Y apuerte el like, nos hace más publicidad. Así que muchas, muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.